Después de humectar tu rostro, vas a comenzar con la base blanca. Esta pintura se activa con agua. Para tener un resultado uniforme, tienes que ir sellándola por toda la superficie de tu rostro. Para obtener un lienzo blanco, pinta varias capas dejándola secar entre ellas. No vayas a olvidar el cuello y las orejas. Usa un pincel para los pequeños detalles. Sella con talco para obtener una superficie más uniforme. Usa un lápiz gris para trazar las líneas que te servirán de guía para las rayas de la cebra. Ten imágenes de referencia a la mano para poder checar el diseño de las rayas. Estas pueden ser de cebras o inclusive de otros maquillajes de cebra. Yo me inspiré en un diseño de la marca de cosméticos MAC. Y desde que lo vi, decidí que quería mostrarles cómo hacerlo e inclusive darle mi toque personal. Ok, digamos que las rayas te ayudarán a contornear tu rostro. Así que úsalas para afinar y enmarcar tus facciones. Si no te agrada la idea de trazar líneas, puedes usar puntos para marcar de extremo a extremo. Ahora viene lo bueno. Con tu pintura negra y un pincel muy fino o angular, vas a ir rellenando esas marcas. Tómate el tiempo y la concentración necesaria para hacerlo. Fíjate en los detalles. Y como un lado de la cara, es el espejo del otro. No te preocupes si las rayas del otro lado no son exactamente iguales. Las hebras no son perfectas. Jala los trazos de la barbilla al cuello para continuar con el diseño de las rayas. Humedece un cotonete con agua para despintar un poco esta área. Y con una pintura rosada, rellena esta parte. Regresa al negro y maquilla solo el labio superior y las esquinas de la parte inferior. Con un lápiz labial rosado, rellena ese hueco faltante de tus labios. Trata de que sea un tono similar al que pusiste en los ojos. Ya casi, ya casi terminamos. Ahora falta el toque final. Así es, las pestañas. Amo este par porque pareciera que fueron hechas para una cebra muy glamorosa. Busca un par de pestañas que sean muy grandes, espesas y que tengan esta ala al final. Serán excelentes para este make-up. Y evita tocarte la cara porque de lo contrario... ¡Sorpresa! Esta pintura no se corre, así que diviértete y saluda de beso a quien tú quieras. Acompleta tu look con un mohack falso. Este simulará la cresta de una cebra. Dale click al recuadro de arriba para aprender a hacer un mohack falso. Usalo con un vestido negro y sensual. Es un maquillaje súper bonito, original, fashion y único. Está padrísimo para una fiesta de disfraces, unas fotos fashion o una pasarela. Te garantizo que vas a robar miradas, romperás corazones y puede que uno que otro animal salvaje se te lance. ¿Qué piensas si te atreverías a usarlo?